El club deportivo Urense anunció esta mañana el cese del técnico del primer equipo, Manolo Tomé. El consejo de administración de la entidad rojilla tomó la decisión anoche en una reunión en la que se valoraron varios aspectos. El club busca un revulsivo para los tres partidos que quedan de competición a intentar salvar la categoría. A través de un comunicado agradecen al hasta ahora entrenador la labor realizada y reconocen las limitaciones de una plantilla formada teniendo en cuenta la grave situación económica. Francisco Romero González, hasta ahora entrenador del equipo filial de tercera división, se hace cargo de la plantilla hasta el término de esta temporada.